Que te rompió, purita de la tronca Es raro que perdió, pa' que me hiciste llamando Fuego con ella, fuego con ella 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 Fuego con ella La gente rompió, purita de barro Es raro que perdió, pa' que me hiciste llamando Fuego con ella, fuego con ella Me dañon la cabeza y mamá Fuego con ella, fuego con ella 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 y 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